Con todo respeto, con todo respeto, cuando se caen, cuando se caen estirados, cuando se le traba la lengua, cuando nos cambia de nombre, cuando no te afeitas el bozo, cuando te vuelves a caer, cuando te cae, te cae, te cae, te cae, cuando te vas, cuando nosotros hacemos estupideces, cuando viene despeinado, cuando te tiras tu pedal, cuando dejas que Paloma te quite el micro, ¿qué tontería dijiste? Ah, cuando confunde bombón con chocolate, cuando molesta a la reina madre, cuando se equivoca en la mención y cuando no viene con lentes, está chicato y no puede leer nada. Oye, oye, tantos errores tiene este chico. ¿Por qué? ¿Por qué le está de conductor? Y aún dice que mi español es malo. ¿Y qué importa? Y seguimos, seguimos aquí. Vamos. Ah, perdón, aquí un combatiente más. Vamos, regresa adelante. Hay combatientes, están igualados, ¿no? Pero ya me olvidé ya. Cuando me caigo, cuando me caigo en estirado, cuando se me traba la lengua, cuando les cambio de nombre, cuando me tiro... ¡Tiempo! ¡Ay, qué pena! Sale del juego, señor. ¡Qué pena! Bueno, se va triste. ¡Váyanse al... ¡No, no! ¡No, no! ¡Me fue la cabezota, cabezota! ¡Me largo de acá! ¡Fue todo tarde! ¡Oye, señor! ¡No nos rompa nada! ¡No nos rompa! ¡No nos rompa! ¡No nos rompa las cosas! ¡Quería me largo y no regreso! ¡No te vayas, Renzo! ¡No, no te vayas! ¡Cállate! ¡Me largo de acá, gente, miércoles! ¡No, yo no aguanto estar en tu pie también, pues! ¡Me largo, pues! ¡No regreso nunca más! ¡Voy a mi camerino también! ¡No, bueno! ¡Puedo hablar con la... ¡No! ¡Señor Anémico, baje silencio total! ¡Cállese! ¡Silencio total! ¿Cómo se va a ir, señor, si nadie le ha dicho que haga reality? ¡No, no! ¡No, no! ¡No regreso! ¡Porque yo seguí la parte que me dijo que te iba a ser real! Mira, yo no sé, pero a mí me parece una falta de respeto con la conductora. ¡Sí, dígalo, dígalo! ¡Que haga eso! Estamos aquí trabajando, Renzo. ¡No llega tarde todos los días! ¡Vuelveme! Es más, polo de sentenciado, por favor! ¡Pásele el polo! ¡Pásele el polo! ¡Pásele el polo! ¡Pásele el polo! ¡Eso todo lo que se hace! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! Y para lunes, baile, el baile de las tijeras, ¡eso es! ¡No, así es! ¡Ah, con taco, con taco también! ¡Ay, esta es la pata de vermelos! Paloma, un ratito, señor, señor, Paloma, usted como conductora, que el señor respete y se coloque la camiseta. ¡Por favor! ¡Ponte la camiseta! ¡No, no, no! ¡Hay que quitar esta que está aquí! ¡No, eso! ¡Ah, bueno, está bien! ¡Eso, póngale bonita! ¡Esa camiseta se la acaba de quitar Guti! ¡Muy bien! ¡Eso, que queda bien bonita! ¡Eso obediente! Bueno, esperemos que después de este partido hayas aprendido la lección, ¿de verdad? No, sí, aún me aculpan. Tus faltas de respeto son constantes. Quiero pedir disculpas a todo el público. ¡Me está acostumbrada con el micro! El público no se merece nuestro malo. Con los niños, discúlpese. Con los niños que no ven. El público no se merece nuestro malo. Eh, señor, quítale el micro al señor, que no tiene que quitar el micro, el participante. ¿Te parece muy bien? Paloma Fiusa. Paloma, como conductora, usted te hagas respetar con su micro, que hable con el micro suyo. Así es. Déjame aquí con mi micro, tú con... ¿Qué pasa? Nunca más, el micro es nuestro, listo. Renzo Agostini, basta de malcriadeza. Siéntese humillado, señor, siéntese humillado usted. No, tranquilo, el día lunes, tú bien... Mira, tú ahora te puedes ir, tranquilo, yo te voy a dejar. No se jala, no se jala, no se jala. No, 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 nos quite el micrófono, hijito, no, no, no. Yo tengo el micrófono. No se jala. Habla nomás. Yo le pongo el micro, como hace Renzo, ¿ya? Habla, Renzo. No se jala, no se jala. Bueno, en este momento no quiero hablar con el señor. Muy bien. Ese está perfecto. Bueno, muchas gracias. El día lunes te vamos a ver. Bueno, ya, 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 tiene la palabra, tiene la palabra. A ver, ahora sí, cálmate. Piensa lo que vas a decir. Ojo. Respira. Yo no me responsabilizo, ni el señor, ni Paloma, ni Cans, ni Gisela, ni Gida, ni el canal, ni el público se responsabiliza por lo que va a decir el señor Renzo Schuller. Mira, esperemos que tú diga cosas claras. No, sí, ya. Estoy confiando en ti. Y sí, ya. Respira, respira, respira. Eso, canciones para que el señor respire, se relaje. El señor Ibarra, agüita de azar. Ya tengo mi camerino, si alguien me la trae, por favor. Tranquilo. Se la puedo alcanzar al señor Schuller. Ahora sí, tiene la palabra. No quita el micrófono, por favor. Los niños no se merecen nuestros malos humores, ni mucho menos. Y definitivamente el archipiélago es un nave que vuela cada vez que le pica el pie. Le pica el pie. El archipiél. Archipiél. Por sobre el lago. Por sobre el lago. Ya. El uyuyuy también, el uyuyuy también vuela. ¿Y chilala, cómo es chilala? La chilala. ¿Chilala? Este, jefe, de verdad. Señor, un ratito, no, 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 un ratito, señor Ibarra, en donde necesito hablar con el señor. Ok, tranquilo. DJ anémico, que el señor... Deja hablar cuando quiero hablar. ¡Oh, qué maldito! El señor va a bailar michilala ahorita. Eso. Póngale michilala. Póngale michilala. Póngale. 500 puntos para él. ¡Vamos, vamos! Eso. ¡Vamos, vamos! Dale, dale. ¡Vamos! Baile, señor. ¡Vamos, chicos! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Muevase, muevase, señor. A ver, un ratito. Horrible bailar. Horrible, qué feo ese baile. No puede ser. Agüita de azar. No se esfuerza, no se esfuerza. Agüita de azar. ¿Quieres de pico o tapita? ¿Tapita? Lo que pasa es que estoy con la guacha. No necesito más. No, 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 tranquilo. Eso es bueno, señor. Repira, tranquilo. ¿Qué hará el micro? Extraña el micro, ¿no? En la esquina pasa a las 76. El micro es nuestro. ¡Qué bacán! Me encanta el micro. No, no, no. No, sí me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? A mí me gusta cuando... Tome, señor, tome, tome. Ya está, a ver. Bueno, ahora. Ahora, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, qué bonito, ahora sí. No siente nada, no siente nada. Él no quiere hablar, él no quiere hablar. ¿Quiere hablar? Hablar otra vez. Él no tiene ni palabras. ¿Quiere decir algo, señor Rensito? Qué bonito, qué bonitas palabras. No, no, no habla, no quiere hablar. Él es un chico que no tiene nada que decir, simplemente. No, no, ahora sí, ahora sí. Déjalo hablar. Muy bonito. Renzo, nos vamos a competir afuera. Renzo, por favor. Listo. Señor, usted va primero en la competencia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, circuito, circuito. 3, 2, 1. Vale, espera que llegue. Vamos, señor. Vamos, Renzo, por favor. Vamos, Mr. Pete. Vamos, vamos. Mr. Pete, de la que... De la suerte, Mr. Pete. Mr. Pete, 3, 2, 1. Combate. Ahí va, ahí va. Por arriba. Arriba, suba, suba. Más rápido, arriba, arriba. Por arriba. Abajo. Por abajo. Oye, 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 señor. Lo pita bien. Lo pita bien, señor. De regreso, de regreso. Otra vez. Otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El jefe hace que uno pierde la paciencia en cualquier momento también. Uno que se trata de comportar de manera correcta, pero el jefe hace que uno también pierde los papeles. Tengo una paciencia, señor. Mira, ¿viste lo que pasa cuando uno no viene a ensayar? Pasa eso, ese papelón. ¿Qué show? Jefe, disculpe, la regla no está clara acá y el culpable es el que venga Chechi porque Chechi me dice una cosa. ¿Qué se acerque César? ¿Qué se acerque César, por favor? Las reglas están desde temprano. Si el señor no llueve de temprano para poder practicar la prueba y explicarle bien, se empieza a cambiar cuando el programa ya está en vivo. Nosotros no podemos hacer nada. No puede ser, señor. No puede ser eso. No, no, jefe. Es que lo que pasa es que nadie me ha llamado por teléfono a mi casa para decirme de qué se trata la competencia y luego acercarse a mi camerino, maquillarme y decirme de qué se trata la competencia. Luego hace a mí mi pedicure. Nadie me ha dicho eso, jefe. ¿Pedicure todavía? No me hace eso y yo no puedo cumplir con la gente. El señor es un vivo. Siempre trata mal a la gente. Cuando le están explicando la competencia, se va. Está atrás y uno tiene que estar yendo. Siempre está con el celular. Siempre está con el celular en la mano. Entonces, no nos deja hacer nuestro trabajo. Yo quiero saber, Renzo, ¿tú a qué hora llega el canal si el programa empieza a las seis y media? A las nueve y media. A las nueve y media. ¿Tú crees que eso es bonito? ¿Tú crees que ese es un ejemplo para los niños? Porque es las nueve y media de la noche para anticipar al siguiente programa. Yo estoy tempranito acá. Ah, ya. Y tú no tienes vergüenza en la cara. Es bien cari palo para decir eso para toda la gente. Tú no tienes vergüenza en la cara, ¿no? Oye, de verdad. Con vergüenza en la cara, ¿para Dios? ¿De verdad, de verdad? ¿Eh? Para Dios. Para Dios. Qué pena que no es aquí el competidor más puntual, responsable de todos que es Fabio. Para que te puedas guiar de ese ejemplo. Lamentablemente el día de hoy está en una comisión ayudando a los niños. Comunicado, señores. A ver. No ha podido venir. Vamos, jefe. Comunicado para el señor. Escucha bien, Renzo. El señor durante toda la prueba ha incumplido las reglas. Ha tratado de hacer quedar mal al equipo de producción. No hable, señor. Y ahora estoy hablando yo. Así es. Tenemos más de 15 minutos escuchándolo al señor porque ha hablado bastante y todavía no entra en razón. Entonces, yo le voy a poner un reto al señor. Si no quiero hacerlo. ¿Cómo que no quiero hacerlo? Lo va a tener que hacer. Lo va a hacer, señor. Quítenle el micro. No, no, que no quiero hacer el reto. Maloma, quiten el micro. No, no me quites el micro. Renzo, escúchame. A ver, escuchemos. Este es su trabajo, sí o no. Te pagan por estar allí y creo que si el jefe de una orden, tú deberías cumplirla. Bueno. No, silencio. Silencio. ¿Me ha levantado la voz? Silencio, señor. Silencio. Uy, no. El señor Schuller, a partir de este momento y hasta el día lunes, va a entrar a la jaula y permanecerá todo el fin de semana ahí. Ay, ven, ven, Renzo. Que ingrese a la jaula. Te va a servir. Sácalo el micro. Sácalo el micro. Ingrese, señor. Ingrese. Este es el castigo que el señor Rezo, Schuller, vas a recibir ahora. Lo único que va a tener es una mano de plátanos. Eso es. Bájale, bájale, bájale. Bueno, yo quiero decir a todos los televidentes que el señor Rezo recibió por no cumplir bien la competencia, por ser un malcriado. No es un ejemplo para los niños, señor. Paloma, señor César, le pido que ponga la llave ahí para que lo asegure al señor. César, por favor. Tres cintos de seguridad. Tres cintos de seguridad. ¿Qué pasa, Cheche? Bueno, esperemos que después de este castigo que está mandando el jefe, reflexiones. Oiga, lo que pasa es que el cabezón siempre hace lo mismo con la álbum. ¡Ay, señor Cabezojo! ¡Sáclenlo! ¿Con quién está hablando de Cabezojo? ¡Y a mí, a mí me está dando mal! Por favor, asegúrenlo bien. ¿Y qué hace el CTI? Señor Idy Barren, no quiero que quede ningún precinto de seguridad sin uso. Por favor, ayúdenlos todos, colóquenlos, por favor. Todos. Pero, hasta el día lunes, don Javier. No, de verdad, la ciudad fruta de Renzo el día de hoy ha sido totalmente indecorosa. Un mal ejemplo para la sociedad, para los jóvenes que nos ven todos los días. Esperemos que este castigo, Renzo, te sirva. Como somos buenos, te vamos a pasar una mantita para que no tenga frío. Tienes todo el fin de semana para reflexionar, para pensar. Y, de verdad, esperemos que el lunes vengas con otra actitud. Pásenle una bacenica, por si acaso, porque he estado mal hoy. No, 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 por el huequito, por el huequito puede hacerlo. Yo le quiero decir a su esposa, a su hija, que quédense tranquilos. Aquí le va a estar bien cuidado, hay seguridad. Hay total respaldo de nosotros, estaremos aquí. Yo no voy a venir porque, bueno, me voy a Cusco, pero bueno, los chicos pueden venir a visitarte. Pero hay desayuno, almuerzo, comida, todo incluido. Y también, bueno, baño no hay, tú tendrás que aguantar hasta el lunes. Pero no importa, lo importante es competir y pasar bien. Bueno, recito, cuídate, disfrute el fin de semana. Bueno, bueno, señores conductores. Todos tenemos una fiesta de día, así que nos vamos chicos, cuídense. Señores, silencio, apaguen la luz. Ahí está, nos vamos. Gracias. Que tengan muy bien de semana en sus casas. Espero que recapaciten, señor. Gracias, chao. Espero que recapaciten. Porque esto es combate. Muchas gracias, hasta el lunes. Chao. Chao, cabecito. Hasta el lunes, señores.